Abierto Facundo Sánchez, de 7 Zuki, Rosan Carranza la toma Sánchez, va para Titi Rodríguez, contra Calelo lo deja virtualmente eliminado, la saca para la gata, la gata Fernández, el cambio para Facundo Sánchez, corre Fores, corre, el bucapié para Pavone lo tiene, enganchó, le pegó... ¡Gol! 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 De Estudiantes de la Plata, Mariano Pavone, giró, le pegó, definió, Estudiantes 1, Banfield 0. Golazo, un golazo, empecemos por lo último, la definición, ese freno, ese freno de Pavone es fabuloso, porque ese engaño para Ortiz, cuando amaga el remate de zurda y engancha para quedar de diestro, ahí, se aclaró todo el panorama, ganó un metro cuadrado vital para sacar ese tremendo derechazo, antes de la definición de la excelente maniobra de fundamentos de centro delantero de Pavone, hay un pase delicioso cortado de la gata Fernández, y una muy buena proyección y centro de Facundo Sánchez, es decir, hay 3 o 4 virtudes en una misma jugada, aquellas que no había tenido Estudiantes en toda la tarde, las acopió para esta jugada fabulosa. ¡Gracias!